Como ustedes lo pueden observar, Ciudad Bolívar es un municipio ubicado entre las montañas del suroeste antioqueño, un lugar ideal para el nacimiento del campeón de la montaña del Giro de Italia. Hablamos de Julián Arredondo, quien luego de llegar nuevamente a su tierra natal, se ha convertido en el hijo predilecto de los siudbolivarenses. Apenas regresó a la tierra que lo vio nacer y ya es un ídolo. Sus coterráneos, esos que siempre lo han visto por las calles de Ciudad Bolívar, ahora quieren un recuerdo con él. Incluso a la hora del almuerzo, a lo que Julián Arredondo responde tomándose fotos con cada uno de ellos. Los siudbolivarenses vistieron su municipio de azul y con bandera de Colombia. El homenaje a Julián Arredondo fue multitudinario. Me siento feliz, feliz de estar compartiendo con mi familia, con toda esta gente. Y bueno, esperemos que este sea el inicio de cosas muy grandes y que sigamos celebrando cada año, o cada que consigamos victorias importantes. La caravana recorrió Ciudad Bolívar de punta a punta, desde el barrio Conrado Vélez, hasta el final del municipio. El camino que he recorrido no ha sido nunca fácil, pero cuando está así tan difícil, lo que se hace se disfruta más. Y bueno, feliz, feliz. Impresionante la cantidad de gente y esto me lleva a nuevos objetivos. La primera bicicleta de Julián Arredondo adornó el carro principal de la caravana y fue la conexión con los inicios de este ciclista. A mí siempre me ha encantado que él sea ciclista porque a mí me gusta que sea deportista, en algo bueno que surja. Desde el día de la noche anterior a la carrera prácticamente estaba corriendo porque era muy nervioso. Ciclep es el club de ciclismo más grande del suroeste y el triunfo de Julián Arredondo ha revitalizado el ánimo de sus pequeños integrantes. Hace un orgullo y es un ejemplo para todos a seguir. Nos inspira mucho a todos los ciclistas porque lo van a ver a él como todo lo que tiene gracias al llegar tan alto. Seguramente seguirán saliendo campeones y no solamente llegan de la montaña, sino que de pronto un futuro, un giro, un tour o por qué no nosotros también. Julián Arredondo disfrutará de un descanso en su tierra antes de volver a viajar a Europa y definir el resto del calendario para 2014.